Dos trocitos de madera que te echaron el establo En el cielo hay una estrella que guía a los reyes magos El niño José y María, moldeados en el barro De la imagen navideña y tal de guacolo rosado Te regalo sandía y chipá, naranjitas y palcopá Te vuelo que lo mitaña, de llara y pehuana Te regalo sandía y chipá, naranjitas y palcopá Te vuelo que lo mitaña, de llara y pehuana Con chipá se hizo la cena, un pedazo de embello Estamos en Nochebuena, la noche del morojo Que lindo que está el pesebre, mirar a Pacalú Y en tus orillas cantando su tristeza un cururú Te regalo sandía y chipá, naranjitas y palcopá Te vuelo que lo mitaña, de llara y pehuana Te regalo sandía y chipá, naranjitas y palcopá Te vuelo que lo mitaña, de llara y pehuana El pesebre y los amigos, el cariño hacia Jesús Se enlazaron con la caña y el famoso arroz azul En la tierra y paso verde, y en la mente una ilusión Opa, el chavo y la gente, ove a su corazón Te regalo sandía y chipá, naranjitas y palcopá Te vuelo que lo mitaña, de llara y pehuana Te regalo sandía y chipá, naranjitas y palcopá Te vuelo que lo mitaña, de llara y pehuana Te vuelo que lo mitaña, de llara y pehuana Te vuelo que lo mitaña, de llara y pehuana Te vuelo que lo mitaña, de llara y pehuana